En especial para la gracia bailadona, la gente bonita, para ayudar a todos los seguidores. Claro que sí, saludos enormes para todos ustedes, amigas, amigos. Claro que sí, recuerden que estamos en 10 en hogares, ¿sí o que no? Vamos a subir con este tema, tema bonito para todos ustedes. Dice a Marce de la siguiente manera, salta la frente, porque ya sabe caminar solita. Y nos vamos a bailar, a gozar, a disfrutar con eso. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.